Vamos a bailar el ritmo de la salsita Esta es la producción Mugkin Beauty Este tema va en especial para la señora de las 4000 playeras Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Ahora ya va por las 5000 Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tu, te quedas sin amor, si es que si un peso sea Es que en mi lado, para tanta decisión, el lujo diseñado Si es nombre o huevo, el arquecido de la arena Te diste por lo menos, regalame un corazón de acero Y siempre fuiste tu Que les imó mi corazón, mi lupo y yo el primero Te amaba de verdad Gana solo de sentimiento en mi, tu pedo es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, tu iludor de reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte Si es tan bueno, te diste por lo menos, regalame un corazón de acero Y siempre fuiste tu Que les imó mi corazón, mi lupo y yo el primero Te amaba de verdad Gana solo de sentimiento en mi, tu pedo es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, tu iludor de reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte Es el sabor de la salsa Es el sabor de la salsa Rico Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, tu iludor de reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte 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 ¡Ah, qué rico tema! Bueno, pues vámonos rápido.